Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al río nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al río nacido. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traes. Campana sobre campana.